Como te adelantamos en el programa anterior, tenemos la cobertura de lo que fue la presentación de José Vélez en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Nació en Telde, que es una pequeña localidad cerca de Las Palmas, en Gran Canarias. En 1975 grabó su primer disco, el que llamó Vino Griego. Tiene una marcada trayectoria que fue logrando a través de lo que fue todo lo que es su carisma, su simpatía, pero además la perseverancia y su talento. Tiene una exitosa carrera plagada de éxitos porque lleva logrados 19 discos de platino y 32 de oro. Compartimos entonces con todas ustedes, sus tan recordadas y conocidas canciones, toda la cobertura completa de José Vélez en la Ciudad de la Plata. ¡Suscríbete! todo lo que siento de oscuro, me viene locamente enamorado. Bueno José, bienvenido, ya sabemos que has venido varias veces a la ciudad desde La Plata. Quería saber si al Coliseo es la primera vez. No, es la segunda vez que vengo al Coliseo. ¿Y cuánto haces? No me acuerdo exactamente, pero por lo menos por 20 años. Para mí los 20 años ya es como nada, porque hace casi 30 años que estoy viniendo al país, 28 años, y bueno, pasa el tiempo enseguida. ¿Cómo se siembra una carrera? Porque fíjate cómo te sigue la gente, cómo realmente tus éxitos aún siguen siendo éxitos. Sí, realmente te digo que la gira ha sido espectacular. Yo me voy muy emocionado porque ya es prácticamente la última actuación que hago en el país. Y además se murió en los grados porque ha sido todos los lugares llenísimo, con buena campaña lógicamente. Hemos estado en el Vitaz, me han hecho poner las manos en la vereda de los famosos. Hemos estado en un lugar que hemos metido 50.000 personas, el Canabar de Lincoln. Y ha sido realmente precioso todo, ¿no? Y bueno, los lugares donde no hay tanta campaña de promoción, pues la gente no se entera mucho. Y bueno, no sé exactamente cómo va a ser esta noche. La Plata es un lugar precioso. Este teatro ya lo conocía. Es uno de los más bellos que he visto en mi vida, sinceramente. Ya sé también además que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y además tengo muchos amigos que han estudiado aquí en España, que han estudiado en La Plata, sus carreras. Y bueno, la verdad es que tengo un recuerdo fantástico de la vez que estuve aquí, que fue realmente de un cariño impresionante. Más o menos el espectáculo de hoy, por supuesto, tiene que tener tus temas tradicionales. ¿Hay algunos nuevos? Hay canciones nuevas de mi último álbum que se llama De Cinco Estrellas. Que he recopilado algunas canciones que yo grabé hace 20 y pico de años con arreglos nuevos. He hecho yo la producción. Y lógicamente la gente me pide siempre mis temas, los clásicos, que ya han quedado en el corazón de muchísimas personas. Ahora acabo también de venir de Colombia. Hemos empezado el mes pasado aquí, hicimos todo el mes. Me fui 15 días a Colombia, hemos metido a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Medellín. Y luego ya terminando las actuaciones. Y muy contento siempre de Argentina porque yo siempre digo que es mi segundo hogar. ¿Dónde vives habitualmente? Vivo entre Madrid y Gran Canaria, Telde, que es la ciudad donde he nacido. Ahí estoy, es una playita muy bonita, muy de los que hemos nacido allí. Y te digo porque es muy turístico, como tú sabes, Canarias, ¿no? Y también estos orígenes, que es lo más bueno también, ¿no? Sí, sí. Además, cada día que pasa, que me hago más mayor, lógicamente quiero estar más cerca de toda la gente que quiero. Bueno, muchas gracias. Y más o menos, ¿cómo se compone tu familia? Que por ahí la gente sabe... Bueno, mi señora está ahí, te está dando la espalda en este momento porque está hablando. ¡Ah! ¿Está bien con ella? Sí. Ha pasado un par de años que hemos viajado juntos, tenido problemas personales, de familia, y bueno, y ahora está viajando de loca. ¡Qué lindo! Y te sientes acompañada por ella. Sí, es muy linda. La protección del amor al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Y de tus fans, que deben estar como locas. Sí, la verdad es que sí, que tengo mucha gente que me sigue, que no me han olvidado nunca, y esto realmente es impagable. Y aparte, hay temas que también han cantado otros intérpretes tuyos, ¿no? Y se han hecho muy populares, ¿no? Bueno, hay canciones mías, como por ejemplo Procuro Olvidarte, que fui el primero que la canté, que la grabé, me la hizo para mí Manuel Alejandro, que la han grabado muchísimos artistas muy bien grabadas, pero tengo el orgullo de haber sido yo el primero en grabarlas. ¡Qué bien! ¡Qué simone! ¡Hasta Ricardo Montaner! ¿Ha grabado también estas canciones? ¡Ah, no lo sabía! Bueno, la ha grabado todo el mundo. Cuando un tema es bonito y es importante, yo creo que va a ser eterno para toda la vida, va a pasar a veces de naciones y seguirán cantándolas. Pero dicen que es de José Vélez, al margen que la haya escuchado de Alejandro, ¿no? Bueno, es que realmente, realmente sí, la grabé hace 30 años. ¡Qué lindo, es muy inteligente! Manuel Alejandro es el que le escribe a Rafael también, ¿no? Sí, le escribe a Rafael, le escribe a Rocío Jurado, a muchos artistas. ¡Qué lindo! Bueno, y un par de temas así que de los nuevos, ¿anticipadme un poquito? Pues mira, voy a cantar, por ejemplo, de mi último álbum, Reproches, que es un tema que yo grabé hace 20 años y que lo hice, te dije a reglas nuevos, que es La Nación Preciosa. Y voy a tener sorpresas, canciones nuevas, voy a hacer un pequeño homenaje a Argentina también. ¡Ay, qué lindo! Así que bueno, yo creo que va a ser un show donde la gente lo va a pasar muy bien. Sabes, siempre he sido una artista muy familiar. Lo demás me he quedado muy impresionado porque en las últimas actuaciones cada día va más gente joven a verme, mis nietas casi van a verme. Y se conocen las carteles de arriba a abajo. Eso es lo que yo veía, que se mantiene un público cautivo de siempre, pero además se van adjuntando gente adolescente, niños, y que corean tus temas. Así que José, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El placer es el mío de estar aquí, sinceramente. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Muchas gracias. Estoy saliendo del mar, pensado ya de esperarte. Recorro media ciudad hasta conseguir llamarte. Un teléfono está dando siempre la señal que la vida está ocupada. ¿Con quién puedes conversar en estas horas en casa? Y cuando escucho tu voz me contestas más adelante. Me tratas de disculpar de nuevo fría y distante. Y cuando tu forma de hablar es fácil adivinar me estás cambiando de planes. Y que no me quieres ver al menos en esta tarde. Y me siento que ha llegado a la ciudad que me acaba de llamar. Y que corres a sus brazos y me dejas porque él ha llegado a la ciudad. Y le tienes que encontrar porque aún sientes su amor. El tiempo sabe dejar las cosas en el olvido. Y cuando te abandono tú regresaste conmigo. Por vio a la paz al lugar, por vio a la felicidad, a visitar nuestra casa. Y todo marcha mejor, hay alegría en tu cara. Pero a veces vuelvo a ver esa tormenta en tus ojos. No te quiero preguntar por no despertarte el ojo. Si me intereso por ti acabo por descubrir esa pequeña mentira. Y sé que no vas a ir, te compras con esa vida. A ver, tú. A ver, tú. A ver... Yo te siento que has llegado a la ciudad que te acaba de llamar. y que corres a sus brazos y me dejas porque él ha llegado a la ciudad y le tienes que encontrar porque aún siente su amor. Y me siento que ha llegado a la ciudad y él te acaba de llamar y que corres a sus brazos y me dejas porque él ha llegado a la ciudad y le tienes que encontrar porque aún siente su amor, su amor. Compartimos ahora la cartelera que te preparamos de arriba el telón con todos los espectáculos que no te podés perder que vienen al Coliseo Poeta. El jueves 12 de abril a las 21 horas, Rosana nos presenta su nuevo material, Buenos Días Mundo. El 13 de abril a las 21 a 30 horas, de la mano del ballet Convergencia y Septeto Matamorós, viene el musical que llega desde La Habana, de Cuba Bien Caliente. El 14 de abril a las 21 a 30 horas, Camino Negro, con Rodolfo Rani, Luciano Castro y Ana Fontán. El 15 de abril a las 19 horas, Claudio María Domínguez hace Naciste para ser feliz. Hoy es un día muy especial, estamos en Teatro Vacío porque queremos hacer una invitación. Y nada más y nada menos que con Milena Salamanca, sentadita acá al lado, con sus fresquitos 18 años, ella nos va a decir qué es lo que va a hacer el próximo miércoles y quiero también que invites a la gente a que venga. Este miércoles que viene, el 4 de abril a las 21 horas, me voy a estar presentando en el Coliseo Poeta, que es acá en La Plata. Justamente la Municipalidad me va a distinguir como artista de La Plata, que es mi ciudad, donde nací, donde vivo. Y bueno, siendo artista para mí es muy importante y para cualquier platense lo es, ¿no? Y bueno, quiero invitarlos a todos mis amigos, a todos los músicos que estén interesados, a gente que tal vez no sabe qué va a hacer, si se va a quedar, invitarlos este miércoles a compartir un buen rato de música latinoamericana y andina que voy a estar presentándome con mi familia y con mis músicos. Va a estar muy lindo, tenemos que decir que es entrada libre y gratuita, así que bueno, señoras, señores, arriba del telón se va a vestir de gala porque vamos a tener a una jovencita que realmente ha sido la revelación de Cosquín, así que vamos a disfrutar de una maravilla el próximo miércoles 4 de abril a las 9 de la noche, por supuesto, en el Coliseo Poeta. Y ahora sí llegó el momento de despedirnos, pero antes quiero recordarles que está abierta la inscripción para la Escuela de Modelos de Anamá Ferreira. Puedes comunicarte el lunes a viernes de 15 a 19 horas al 423-4111 que es el Hotel Argentino y están abiertas las inscripciones para el mes de abril que es cuando comienza la Escuela de la Temporada 2012. Ahora sí nos despedimos, como siempre le agradecemos a ustedes que están del otro lado. Yo quiero mandar dos saludos muy especiales a dos amigos que quiero mucho, que sé que miran el programa y que además quiero que cumplan la promesa que me hicieron. Un beso gigante para Agus Brandi y para Fede Fernández que nos miran siempre. Y ahora sí nos despedimos, les mando un beso gigante. Y nos vemos la próxima semana haciendo arriba el telón con toda la cobertura de lo que pasa en la ciudad de La Pesta. Con la mueca del pesar viejo triste sin valor lento el paso al caminar voy cargando mi dolor lejos de la gran ciudad que me ha visto perecer en las calles más escala y haciendo alarma oscurecer Nadie observa mi final, no importa mi dolor, nadie quiere una amistad, solo estoy con mi amaldor. Y la ciudad de sin cesar desde el día que llegué, cuando en podio un sueño loco todo, todo abandoné Y andando sin destino de pronto reaccioné, al escuchar de un disco me encantó a creer Y al escuchar no recordé todo el pasado, los años pozos tan felices que pasé, mi viejecita, la barra mía, la noviecita que abandoné. Y andando sin destino de pronto reaccioné, mi viejecita, la noviecita que abandoné. Y andando sin destino de pronto reaccioné, mi bonos aire, quiero volarte. Música Al compadre a mi loca, ya que es con ocasión Voy a cantarle al varón, a la compadre son A la sensible chineca, que es para todo un resorte Que es para todo un resorte, al tango pero con corte Que se va quebrando un poco y que no hace volver loco Hermoso del sur y del norte A la vecina compadre que le da el sal de la mar Al vestido de pensar y al chino de tomar Al vecino de la mar que le da el hijo bandido Que le da el hijo bandido, alquilará el oído Con un consejo bien sano, a la pobre hija del cintano Que no volvió más a vivir Al amigo que respeta y que se hace respetar Al que se pone a pensar, si de Cristo no apreta Al intuitivo poeta que aunque viva sin un cobre Que aunque viva sin un cobre Una palabra de sobre Para decir en su canto Que también tiene su encanto un baile En un barrio pobre